Nos encontramos en una de las naves de la ciudad del artista Fallero. La ciudad del artista Fallero es un conjunto, un polígono industrial... ...próximo, muy próximo a la ciudad de Valencia... ...en la que se alberga el oficio de artista Fallero. Son un conjunto de naves, una sede gremial, un museo... ...y viviendas muy próximas a éste. Surge a partir de los años 60 y es considerada como la primera ciudad temática... ...de Valencia, de España e incluso de Europa. A partir de los años 50 el muñeco empieza a ser un muñeco totalmente de cartón piedra. Hasta ahora se ha ido combinando la cera, el vestido, la tela, el cartón modelado en directo... ...pero no se había trabajado por completo la figura totalmente de cartón. Es a partir de este momento cuando se modelan las figuras en barro... ...de ese barro se utiliza un molde de escayola y a partir de ese molde de escayola... ...se genera una pieza totalmente de cartón en la que se trabajan detalles... ...y forma parte ya de un hino totalmente integrado en cartón piedra. A partir de este momento es cuando ya se modelan directamente todas las piezas... ...se trabaja directamente sobre moldes de escayola... ...y se utiliza lo que se conoce como el echar de cartón. Ya todas las piezas son íntegramente de cartón, tienen una estructura de madera... ...y una vez están montadas y ensambladas lo que se hace es prepararlas... ...con una ligera escayola, lo que conocemos como panet... ...se elijan y ya están listas para pintar y para salir a la calle. La utilización de los moldes favorece la repetición de las figuras... ...lo que genera un mercado interno de reproducción de figuras... ...y de intercambio entre los propios artistas falleros... ...de unas piezas unos con otros. Esto favorece de alguna manera el sistema de producción... ...hay una cosa que se llama tirar de percha... ...que es utilizar los moldes que se han preparado... ...todo el cartón que está colgado por los techos de las naves... ...y bueno, de alguna manera no sólo el artista utiliza sus figuras... ...sino que también puede utilizar y reutilizar figuras de otros compañeros. ¿Cómo se modelaban las piezas grandes? Pues lo hacían igual que con las pequeñas... ...pero generando armazones de madera muy interesantes... ...para poder soportar esos grandes pesos del barro... ...porque estamos hablando de piezas grandes... ...de piezas de 10 metros, de 12 metros... ...lo cual suponía un peso adicional de barro importante... ...a la hora de estar modelándolos. Entonces lo que se hacía era, con lo que es conocido... ...como la técnica de la vareta, pequeñas listones de madera... ...que permiten generar una estructura casi de un volumen... ...o con un volumen muy parecido al que luego va a quedar definitivo... ...y entonces ir añadiendole barro sobre esa superficie... ...y una vez está añadido el barro sobre esa superficie... ...ya modelar y sacar todos los detalles correspondientes. El perfeccionamiento de la técnica lleva incluso a generar estructuras... ...pues de gran detalle... ...lo que permite incluso ser forradas estas directamente ya con papel... ...y con cartón y evitar así el modelado en barro. Es una manera también de poder trabajar directamente la madera... ...y no necesariamente tener que soportar esos moldes tan grandes... ...que luego eran muy difíciles de almacenar, de mover... ...y que suponía un coste muy elevado para lo que era la construcción de la falla. Los nuevos materiales hacen que de alguna manera... ...la estructura interna de la falla se modifique... ...es por eso por lo que se había quedado un poco apartado... ...lo que era la técnica de la vareta... ...pero estos últimos años hemos conseguido de alguna manera... ...poner en valor esa técnica dejándola al descubierto... ...lo que no se había hecho anteriormente porque siempre se forraba o se tapaba... ...en los últimos años se han construido fallas... ...en las que la vareta se deja a la vista... ...para que el espectador disfrute de ese gran trabajo... ...que de alguna manera es el esqueleto interno de la estructura de la falla. ¿Cómo conseguimos levantar esas grandes fallas y ensamblar todas esas piezas? Todas las piezas tienen una estructura interna de madera... ...y la forma de ensamblarlas es muy sencilla... ...funciona un poco como si fuese una caja... ...la pieza que está arriba... ...tiene unas maderas que sobresalen... ...y bajo tiene un registro que lo está esperando... ...entonces de esa manera se encajan unas piezas sobre otras... ...y es el mismo sistema... ...se emplea tanto como para figuras pequeñas como para figuras grandes... ...las grandes torres se construyen... ...están en el interior de las piezas... ...y en figuras más pequeñas son ensamblajes más pequeños... ...esto lo conocemos con el nombre de sacabuch... ...y no importa el tamaño que tenga... ...el sacabuch puede ser más grande o más pequeño... ...pero el sistema de ensamblar una pieza con otra es el mismo... ...eso nos permite dejar una junta mínima... ...junta que se repasa en la calle... ...porque hasta que la falla no está en la calle... ...no podemos darla por totalmente terminada... ...siempre hay pequeños retoques y pequeñas juntas de ensamblaje... ...que hay que de alguna manera terminar en la calle... ...durante los días de la planta.